Aquí vamos a buscar al hermano Beto, a visitarles, vamos a ver, está un poco lluvioso, a ver si podemos subir el carrito, creo que no vamos a poder subir, porque hay mucha lluvia y entonces vamos a tener que ir caminando, vamos a tener que irnos caminando, porque ya probamos a subir el carro y no lo sube, acompáñenos y seamos parte de esta aventura de este día. Vamos a dejar parqueado el carrito por aquí, me acompaña Débora y mi hermana Lenita, por ya miren, vamos a tener que irnos caminando, así que vamos chicas. Llevame la sombrilla a ver, me mojo yo también. Vamos a ver pues, ahorita vamos a irnos. Debe tener el teléfono y grabando tú. Vamos a ver, vamos a ver. así que ahorita vamos a ir a donde hermano Beto está lloviendo un poquito por eso el carro no puede subir estamos a la orilla de la calle vamos a ver si nos funciona este paraguas que traemos por acá vamos a ir improvisando vamos a ver mucho grado bueno vamos a tener que ir caminando porque está bastante liso miren aquí patinó el carro no pudo subir vamos a ir caminando quiero decirles de que hermano Beto ya es un anciano que ha perdido su vista tiene quebrado un brazo no puede caminar está malito de sus pies y solo pasa de la cama a la silla de ruedas y hoy vamos a conocer un poquito de lo que se va a hacer con el plano Beto bien ese es el hermoso sillón de nuestro Concepcionas Minas es un lugar un lugar donde cuando uno llega a la cima es muy bonito para llegar allá nosotros caminando despacito hace unos días nos llevamos tres horas solo para subir solo para subir escalando esa hermosa montaña al sillón aquí vamos pero no puedo subir ahí por arriba porque hay mucho lodo bien y listo aquí vamos y vamos ya con nuestros pies algo ennudados pero aquí vamos contentos y vamos cerca lo más difícil es subir ese pedacito cuando se pone liso por la lluvia no se puede subir es muy difícil y entonces hoy nos venimos caminando aquí ya casi vamos a llegar ya casi vamos a llegar ya casi vamos a llegar ya está la casa ya está la casa y ya vamos él vive con su nuera, sus nietos su hijo la hermana pues sale a hacer 20 citas para poder ayudarle a su esposo para el mantenimiento de la casa bien en un estado de pobreza en comparación de otras personas hay patitos hola ahí anda bonita miren que aquí hay unos bonitos patitos miren que bonitos hay perritos también pero no nos hace nada hola hola como están bien dios le bendiga hermana dios le bendiga 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 como ha estado el ciervo pues miren gracias a dios hace ratos tranquilo y ratos va algo malito si verdad si pues miren hermano de todo y me tocó que dejar el carro también porque no subía ahí para arriba si no sube se pone muy liso ven que está mal ahí la entrada si es verdad y y cuente mi hermano Beto se comió la carnita ay dios usted dios se lo pague si miren todavía la miento yo de veras la miento porque todavía hayan aunque lamenté que yo no soñaba le dije a una persona lo que yo me iba a comer lo deseaba pero no lo soñaba le comió la piñita si miren y mi caldo le dije ay dios que caldo que me trajeron le dije ay que bueno y mi carnita sale le doy gracias a dios y a la hermana le dije y a los que se han sacrificado por mi le dije si hermano Dios me los bendiga le dije ay miren el caldito lo hayo tan rico que bueno para decirle no comí tortillas ay que rico miren solo me bebé mis dos platos de caldo que bendición y de allí ya en la mera si más tarde me comí mi carnita ay dios angri porque eso lo deseaba mire mire que bendición mire mi pacito de carne pero gracias a dios mire hermano beto se acuerda de que aquel día que vine nos pusimos a platicar y se acuerda que me contó que le dolían las costillas por la camita que tenía si me duele cuando cuando amanezco amanezco dolientes de aquí si por los hierros por los hierros pues le cuento que ya ya tenemos para una camita don beto y y mire después hermana yo estaba pensando otra vez ajá que le dije ya no platicé con la hermana le dije y le dije yo le iba a decir a la hermana le dije que mejor no gastar en cama le dije que lo que gastar en cama mejor que me que me regalaron una muy perezosa una perezosa porque ya no aguanta estar sentado en la silla ah para estar acostadito para veces de acostarse uno ajá ajá y para no estar solo sentado cuando estar sentado pero y en la noche le duele también la espalda si pero por lo menos en el día descansaba y no le gustaría una perezosa y una cama también pues sería bueno pero a mi vergüenza me da dice es que mire pues hay un problema vamos a hablarlo hay un problema si usted va a estar bien en el día pero en la noche va a estar ahí porque yo ya toqué a su cama va a ser y ahí si se toca no oscuro ya roba pues ya están los resorcios y donde me acuesto así de lado pues aquí vamos a orarle al señor para que venga la perezosa y que venga a la cama ay dios hermana pues para dios no hay nada imposible para dios no hay nada imposible verdad que no si y fíjese que yo le comenté a los hermanos de que usted mire ahí tiene va que los pies pasan sucios así porque se topa aquí en el lodo va si en el lodo verdad por eso entonces yo le comenté a los hermanos y ellos vieron el video verdad ajá y entonces vamos a luchar por cementar este este corredor va herman ajá y el otro cuarto no tiene también verdad vamos a luchar para que este corredor hermano si este pueda tener su su cementado adiós porque así no se le va a dañar luego la silla de ruedas no si ya le digo ahí tengo la silla que me mandaron pero yo me alase aquí en la tierra no me dura no puede no me dura ajá pero entonces ya va a estar más cómodo hermano pero ya con el con el encementado ya ya es mejor dice que hay hermanos que están siendo tocados hermano yo sé que vamos a poder pagar todo lo que se va a gastar en el nombre del señor bendito el nombre de Dios porque queremos que los días que usted vive aquí en la tierra sean de paz de bendición ay Dios me la bendiga y gracias a mi Dios porque usted tiene que pasar tranquilo hermano pues así así lo desea uno pero media vez uno no puede tiene uno que sufrir va pero mire que Dios se acordó de usted Dios es lindo usted es como mire puede hablando con su permiso diga que dirá la gente que viene y me miran así mis pies en el suelo fíjese que yo tengo como hinchados los pies ajá se le miran bien hinchados y entonces fíjese que y de que es que se le hincharon los pies mire delante de Dios va la mentira no sirve porque Dios no es que yo porque Dios me quiere estoy aquí sentado hermano si yo me me iba a quemar ay si yo esa cama que tengo me la trajeron es regalilla también porque yo mi cama le voy a decir que tenía una de madera nuevita también pero era de madera pero un día salieron esos y varones no había ni uno aquí todos andaban trabajando pero lejos allá por Esquipur andaba mi hijo y como estaba tengo un nieto grande pero ese ya tiene ya tiene pues que agarró trabajo por allá ya no viene porque no le dan lugar entonces y la luvia se fue a hacer un mandado con las niñitas y se fueron hacer un mandado fue un día que hay un frillazo pero frillazo y hay gronazo entonces pues lo que le conviene a uno va yo no dormía temprano me acostaba pero pasaba despies y ese día viene el niño chiquito me puso una luz en la cabecera de la cama va que allí me ponían una candelita para mirar yo claridad y me pusieron una candelita allí y se fueron fue a la oración va y en el culto si y me fue un día jueves y me quedo solito yo domingo domingo fue y me quedo solito yo y había un agronazo usted y me dormí yo y por el frío yo tenía dos sábanas encima y el colchón tenía colchoncito en la cama y que el aire bota la candela y no la botó para el suelo sino que la tira para encima a mí era un poder y y como yo tengo de aquí las rodillas miren tengo como dormido miren no siente no siento y se estaba quemando los pies y el arrojuego las dos sábanas miren caes así como le repito dios me quiere el juego me llegó hasta aquí yo voy a mí hasta aquí la cintura santo dios así me quedó la gran y haga meri usted donde el juego menos por aquí la aquí hasta las rodillas no sé cómo se vino el juego por así por una orillita la sal y vino hasta aquí ahora que hasta la rueda me ven pero cuando yo sentí como le digo tengo dormido cuando ya el juego pasó de la rueda hasta el río y digo a patalear a patalear tirando la sal y como me se envolví y tenía mi silla también junto a la cama así ya cuando ve que el juegal y yo no miro pero yo miraba una cosa colorada así pero no es que mire la sombra y y aquí al juegar dije yo ay sea por dios dije yo ya me quemé y como así entonces todavía logré tirar la sábana a la cama pero que no podía andar y yo dije por vivo muestro y me tiré para el suelo y era alta la cama de cabeza caí usted todavía me duele la cabeza caí de cabeza y digo a levantarme queriéndole huir al juego y para aquí en el cuartito va y me acordé de la silla y con una mano alcancé la silla y jale la silla probando la arrastrada solo venir a la puerta y aquel vapor a este y yo me pasó las del animal de monte yo lo quiso enterar la boca del pie de la puerta aguantar aquel gran aumento y el juegar pero miren les digo dios están lindos que mi hijo tenía allí adentro un rollo manguero que tiene para la piel y hasta un bote de diésel y una botella de agua que yo tomaba mi agua y puede creer lo que hizo como quien para que lleguemos a creer que lo que dios fue nadie lo fue la botella de agua se quemó y el diésel no lo alcanzó el juego gloria a dios mire yo le doy grasa a dios porque el diésel ese viernes el primero que viera estallado la botella de agua agarró un juego y y hasta una manguera donde ponen la luz va por dentro de la pared está un chuluco con manguera lo alcanzó el juego y ese juego se fue por dentro de la pared salió hasta arriba mire pero miren el diésel si está el diésel yo no estuviera platicando no estuviera contándome el puente pero lo que es dios verdad pero ahí si creyó que lo que dios puede no lo puede nadie verdad que no y y yo gritando y yo la puerta me le echaron un pasador por fuera ay señor y como abría la puerta si yo me hubiera chicharronado hasta que vinieron hasta que vino la luz señor hasta que ella vino pero osea que usted tiene un milagro grande de parte de dios de parte de dios lo que dios ha hecho conmigo nadie lo puede hacer mis pies mis pies sangraron del juego sangraron y todo así que el bomberillo los pies mire ay entonces pero luego la gente se dio cuenta hay gente que 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 ni me conocía solo se dieron cuenta venía una de cruz de ocote va a verme a mí porque ya se había dado cuenta que yo me quemé yo me quemé como anoche y como hoy venía la de cruz de ocote a verme y no sé por dónde la alcanzó un señor en una moto es que le dijo ella para dónde va deme un salón es que le dijo a cruz calle voy es que deme un salón es que al venir a cruz calle le dice el hombre para dónde vas es que le dijo allí voy donde un señor que se quemó ayer es que anoche es que llévelo lo voy a ir a ver es que le dijo el señor va porque no lo conozco como no mira llévelo lo voy a ir a ver también pero es de aquí de cruz calle entonces vino el hombre a ver a dejar a la señora y a ver ay dios pero el pobre hombre se espantó cuando me vio cuando me vieron bien chicharronar los pies allí pero mire que Dios lo restableció hermano si mire que a usted lo han visto en las redes sociales ahorita que yo he venido y dicen que lo conocen y que usted salió en una película dicen no mira que esa película me engañó como me engañó el baboso que estaba haciendo de las películas lo que más dio más cólera porque el baboso como las películas son baja no son lo que sale en la película que es pura mentira entonces llega que le ayudara a hacer la película que me iba a pagar le iba a pagar tanto nada y serán mis temas como esos que son brujos solo por hacer la película de la película y yo no sé que estaba haciendo un cabo machete o de acá no sé qué estaba haciendo y como sin camisas sabe no le digo yo eso no me hagan el hombre eso no tiene que ver nada y va a ganar piso y a mí me va a rir donde me acuerdo que me llevo un monofo de monte que quiero sacudir yo a él así con el monte me lo llevé se lo hice quiero decir a donde estaba sentado yo no me moví yo no estaba solo lo grabaron si y le sacudí el monofo de monte y me grabaron pero usted se volvió famoso si que un montón de gente de Estados Unidos eso lo conocemos que salió en una película y otra cosa ¿sabe por qué es famoso usted? si porque dicen que no hay hombre que se le ha igualado aquí para el trabajo mire allí si no lo digo yo no que la gente si mucha gente que ese hombre para trabajar no ha habido quien le gane a mí no hubo quien me ganara en trabajar doy gracias a Dios para otra cosa les digo que me den un libro un lápiz un cuaderno un lápiz y no hago nada y ahora trabajar lo que me dijeran que calidad bendito Dios otra cosa mañoso ladrón eso si Diosito lindo me cubrió amén nunca en mi vida fui pobrecito y soy pero eso si bendito Dios ha sido un hombre honrado yo pasado por eso Dios lo está honrando hasta hoy mire por eso yo me si llaman amigos don Beto va a cortar un saco naranja a mi vega si va usted conmigo voy pero solito yo no porque voy a ir solo yo me mira otro dicen que robando estoy y así bendito Dios eso si ahorita que lo miran a usted en las redes lo conocemos dicen de repente vamos a llegar a su casa dicen porque dice que usted trabajó por lo menos un primo en la quecera dice que usted trabajó con el papá de él dice ahí en la quecera y este la verdad hermano Beto que Dios ha sido bueno como usted lo va a seguir siendo Dios ha sido bueno pues yo mire por fe hemos actuado y vamos a seguir actuando porque yo sé que Dios a usted mire hermano Beto yo yo realmente quisiera tener mucho para darle pero no tengo pero mire he venido a este lugar y otros han sido tocados por el señor yo me gozo por eso yo me gozo porque sabe hermano Beto usted merece terminar sus días tranquilo tranquilo verdad ya no con esos dolores ahí de los hierros de la cama y este con sus pies este haciadito vamos a hablar con la hermana que cuando ya esté encementado mire esté tranquilito usted aquí y si donan la perezosa que usted dice para estar acostadito mucho que mejor va a estar yo eso le quería decirle a usted que en vez de la cama mejor la perezosa pero verdad que también la cama es útil pues si se pudiera ahí Dios Dios que los bendiga amén así es hermano pues va a ver hermano mire yo fui a trabajar a los brazos a la frontera hasta allá por la soledad muchos lugares hermano a donde no me llevaban a este carro me iban a traer a las casas donde yo viví mire que me iban a traer me iban a dejar a mí me decían puede agar pose para hacer con julia almaga mire y yo me iba a llevar y cuando iba a trabajar en la mitad hasta que terminaba yo la misma hasta terminar los trabajos mire que bendición y si era una persona me decía vaya a desarmar un plato mil para allá pero me gustaban solito hay personas que lo mandan solito le tienen confianza a descansar va la mire es verdad no yo desde que llegara en la mañana usted como que era a mí yo que el trabajo es verdad como que era a mí la gente me quiso me pusieron a amor me pusieron a amistad pues hacemos un llamado para toda la gente que lo conoce y lo conoció y trabajó con usted para que no se olviden de usted todavía hermano eso sí ¿verdad? sí que se acuerden de usted venir a visitar cuando puedan porque Dios ama en todo tiempo en todo tiempo y en todo tiempo ama al amigo dice la Biblia pues y yo eso les digo tres veces pues está contento hermano eso que por la fe vamos a tener este piso aquí vamos a tener su camita y su perezosa vaya bendito Dios para que pueda descansar primero Dios primero Dios le digo al Señor yo Señor le digo los últimos días que va a vivir le digo démelos feliz amén démelos sin ningún dolor amén pues vale comidita bendito Dios como le digo la gente me trae una cosita me trae y te ha tomado las cositas los juguitos que le traje bueno pues hermano Beto mándale un saludo a las personas que lo van a ver a través de este medio va lo único a mí me queda hermana saludar que reciban estas personas que me conocen amén que reciban un cordial saludo de parte de Humberto Vasquez Bastín amén ya que todavía me han visto me están mirando pues que se acuerden fuimos amigos a alguien de trabajar amén y bendito el nombre de Dios amén gracias a Dios cuantos años tiene hermano 70 años voy a cumplir ahora este noviembre que viene 70 70 y bendito Dios les digo solo porque estoy enfermo si no yo pudiera trabajar así es pero como me quebré mi brazo también está quebrado verdad si yo mi brazo lo tengo quebrado en tres partes tres partes si el brazo derecho imagino si el brazo pero no ni la tortilla pues mire como se me va para un lado es verdad y no lo tengo prendido solo sostenido y mire pues el brazo a mi me lo iban a me lo iban a afilar con clavos ajá pero sabes por qué no quiso por qué no porque el dinero lo reunieron ajá reunieron veintiún mil quexales para mejorar ajá y fueron me llevaron un doctor ajá pero dijo el doctor sé que me hicieron los exámenes se practicaron conmigo dijo el doctor a los que andaban a rilar besos miren miren señores les digo pero al hombre entonces se le va hay que comprar proteín eléctrico ni yo saben que les digo no alcanzan veintidós mil para arreglar el brazo no alcanzan veintidós mil otra cosa les hablo que va a ser un piso gastado de gusto él no va a poder agarrar un machete y picar un leño él no va a poder hacer nada solo por tener el brazo pegado y me iban a llevar un día lunes a a operación entonces cuando vinieron a tres me le dije a los hermanos van no les dije eso dinero me dije para que vea lo que soy yo va y Diosito lindo me conozco miren le dije el dinero que van a gastar de puro gusto lo necesito yo le y lo necesitan otros pobrecitos no solo yo estoy enfermo les dije hay otros enfermos más también todo ese dinero lo van a gastar de gusto lo gastara pero que yo voy a picar leña yo voy a trabajar y voy a hacer lo que quiero hacerle pero gastar el dinero de gusto no le dije Dios si yo me quiere sonar mi brazo él me lo va a sanar así es y yo sé que y que hicieron le dieron su dinerito o nada ya no le dieron nada antes bien para porque él sigue bastante no pero me daban me daban mis 200 de exhalos que 100 le iban dando poco a poco no es bueno me daban me mandaban con mi nuera cuando él iba al culto o allá un hermano en el pueblo lleven esos 300 pesos el hermano de esto que bueno allá yo le lleven esos 200 pesos y no venían aquí a dejarme alimentos y libre de alimentación mis 200 de exhalos cuánto tiempo hace que ya no le traen así constantemente comida como lo hable que de estas de vermelas que vinieron a guatemala ya no ya no vienen así visitando de seguido ya no ya de ahí para acá van a venir bueno pues vamos a hacer un llamado a las personas que quieran venir a porque usted come todos los días para que todos los días cuando no hagan ganas de comer todos los días así que cuando quieran venir a compartir algo con los hermano Beto aquí los espera usted con los brazos abiertos hermano Beto miren que tormenta la que hay por acá está lloviendo bueno hermano Beto despídase entonces y agradezcan a las personas que ya están colaborando para su camita y se enfrentaron aquí sí gracias a Dios le doy gracias a Dios por todos estos hermanos que están colaborando están sacrificando para mí lo que yo ni mi familia no lo puede hacer pues bendito el nombre del Señor gracias con este Señor Jesucristo con ti la pobre gente me están ayudando Dios me los bendiga me los cuide en sus trabajos en sus caminos donde ellos estén Dios esté con ellos amén amén y que les provea sus trabajos que les multiplique sus centavitos porque gracias a Dios me están ayudando amén hermano le doy gracias a Dios y Dios me bendiga toda esta gente me los cuide me los proteja díganles que les vamos a mandar un video para que miren cómo va a quedar todo bonito ay yo les digo si digan ay les vamos a mandar un video de todo lo que me están haciendo aquí todo lo que están arreglando ya están arreglados les van a mandar un video allí para que lo miren amén y gracias hermanos gracias amigos a todos gracias a las iglesias en el nombre de Jesucristo amén amén Dios me bendiga toda esta gente amén Dios me le bendiga hermano esto para mí es una bendición venir dice que el carro se acabó ya en la calle porque la lluvia está bastante está listo verdad nosotros ya nos vamos a regresar pero vamos a regresar otro día para para ver aquí cómo va a quedar esto hermano yo sé que Dios va a seguir tocando corazones para Dios no hay nada imposible amén así que Dios me lo bendiga igualmente amén Dios me lo bendiga igual